Música Y ya está llegando el mezcalito de ese lado, pásalo para acá Música 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 Aplausos para la trovadora, por favor Un día muy especial Hoy, por supuesto, para toda la gente que nos acompaña Desde los distintos estados de la república, ¿verdad? Desde donde nos visita la mayoría de la gente Los que vienen del Estado de México, ¿dónde están? Aprovecho Los que vienen del lugar de los camotes ¿No? ¿Sí saben dónde es? ¿Eh? ¿Hay atrás? ¿Eres el único? Sí, compadre Es la cruz que te tocó cargar Eso, los que vienen del Estado de Veracruz Eso, ahí están como ocho Los que vienen desde Estados Unidos ¿Viene alguien de Estados Unidos? Ah, aquí, levanten la mano Eso Sí, compadre, pero Se han dado un viajesote Eso es todo Pues muchas gracias por venir Qué bueno que no se olvidan de sus raíces Y vienen constantemente a pasarla bien en este lugar Bueno, pues vamos a empezar entonces con música Con Padrito